El amplio parque Hike Park en Toronto cuenta con 1.6 kilómetros cuadrados de áreas verdes, lo que lo hace el mejor lugar de la ciudad para apreciar la llegada del otoño. El parque fue creado gracias a la generosidad del arquitecto canadiense John Howard y su esposa Gemima, quienes en 1873 donaron su propiedad a la Alcaldía de Toronto con la condición de que fuera mantenido como un parque público. Hike Park está ubicado en el suroeste de la ciudad y colinda con el lago Ontario. Con su variedad de árboles de gran follaje se puede apreciar el cambio de color de las hojas de maple de verde a marrón, naranja y amarillo, que al caer forman una amplia alfombra natural. El fenómeno natural atrae a fotógrafos aficionados y profesionales, así como a familias y turistas. Hike Park cuenta además con un lago visitado por aficionados a la pesca, un zoológico con bisontes, llamas, chivos, pavos reales, avestruces y otros animales pequeños. Más de un millón de personas lo visitan cada año. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.